A veces no entiendo que es lo que te está pasando Dices que tú ya no quieres estarme aguantando Y aceptó que te fallé pero hoy estoy cambiando Hoy te demostré mi amor y ahora me está matando Me dijiste tantas veces y yo tantas veces que no te sé caso Y ahora mira por todo lo que estamos pasando Fue una vez y otra vez que me dijiste que fuera cambiando Pero no quise entender y con el tiempo te fuiste alejando Y ahora vuelvo arrepentido pues tú eres como el en el que respiro Y no puedo aceptar el hecho de ser solo amigo No necesito gritarle al mundo que te quiero Y ese oye mejor cuando te lo digo en silencio Me dijiste tantas veces y yo tantas veces que no te hice caso Y ahora mira por todo lo que estamos pasando Fue una vez y otra vez que me dijiste que fuera cambiando Pero no quise entender y con el tiempo te fuiste alejando Y ahora vuelvo arrepentido pues tú eres como el aire que respiro Y no puedo aceptar el hecho de ser solo amigo